Pato Araujo contra Aristeo Cáceres, carrera de irse o quedarse, preparados, 3, 2, 1, en la ronda final, están compitiendo por la insignia del Exatlón, séptima semana de esta aventura, Pato bota travesaño, se mete a la parrilla, vean la técnica de Aristeo, sobre todo, la velocidad explosiva del Veracruzano, Pato a tratar de mantenerse lo más cerca que pueda del hombre que ganó en la segunda temporada, se enfrentaron en aquella gran final, los dos fueron eliminando competidores y chocaron en la última instancia, Aristeo viene de regreso, vean como levanta las rodillas, la técnica de carrera, también a la persecución, Patricio Araujo, metiendo todo lo que trae, corriendo sobre arena, transición, viene el primer tiro de Aristeo, Pato va a lanzar más rápido, tira Aristeo y lo tiene, Pato Araujo queda afuera, Aristeo se mantiene en competencia,